Hay una estrella para la vida, hay una luz para el amor, nace una nueva esperanza y renace la ilusión. Es época de encuentro y fraternidad, y en cada hogar florece nuestra mejor cosecha. TVO Tibasosa le desea que el amor y la fraternidad de la Navidad estén presentes todos los días, y que el 2023 esté en sintonía con la salud, el trabajo y el bienestar. Para seguir contando lo que somos, un abrazo vital. Tibasosa nuestra identidad, somos lo que contamos.